Dos Scudetto, una Copa Italia, una Copa del Ecope, una Copa UEFA y el Mundial del 86. Eso fue con mi compañía, con mi entorno, si era la familia, el entorno, mamá, papá, hermana, sobrino, nieto, qué cópula. Cópula era el décimo, el quince en esa lista. Yo tengo firmado de puño y letra, con el documento de Diego Armando Maradona, DNI 14.276.579. Muy bien. En el punto número 12, cuando se escribe la historia de Maradona, dice La deuda que me generó en el fisco italiano, ya que cobraba el dinero de los contratos y decía que le pagaba al fisco, cosa que jamás hizo, generándome un enorme problema judicial y casi la pérdida de mi libertad. La referencia no es hacia Guillermo Coppola. ¿Hacia quién es, Ventura? No, no quiero ser tendencioso. Ah. Bueno, pero por eso, pero el que te dijo a vos, Rocío, te dijo mal. Diego, me lo dijo Diego. Me lo dijo mal. Yo estaba presente cuando teníamos que parar a un costado como que fuera él un ladrón, el cual no lo fue nunca. Pero eso era justicia, no era yo, el Napoli era, obligación del Napoli. ¿Por qué no se presentó nunca ese contrato que lo liberaba él de la responsabilidad? Pero ¿cómo se presentó? Tenía un abogado fallecido hace poquito. Pero aún así... Aún ahí sí seguía, porque el Napoli, al no pagar el Napoli, no sé, doctora, si está aquí. A ver, le iban sobre él. La deuda era solidaria con él, claro. Pero el Napoli tendría que haber libre. ¿Y después recuperaron la plata de las cosas que le sacaron? No, no sé, no sé. Ahora, perdón, Rocío, ¿y cómo te explicás vos todo lo que él te ha comentado acerca de Diego? Por ejemplo, esta acusación tan fuerte. Y de pronto verlo abrazado en el Mundial de Rusia, o en la foto que veíamos recién, o en el velatorio del papá de Diego. Digamos, ¿cómo lo explicás? ¿Vos que realmente compartiste vida con él? Sí, es que después del abrazo que él dice, lo que sea, Diego seguía sosteniendo lo mismo. Realmente lo de Rusia, lo dije recién, Diego fue el partido que vimos todos que estaba mal, que estaba dispuesto, etcétera, etcétera. O sea, sé la situación de cómo fue el abrazo de Guillermo, me la prefiero aguardar porque tenemos que hablar de otras personas que estaban en el medio y no viene el caso. Entonces es que es como... Hago un abrazo, me hago una foto y me voy. Y después queda como que somos amigos. Yo soy de decir las cosas como me parecen, por eso con todo respeto siempre lo digo. Claro, pero muy bien y haces bien el sostenerlo. No creo, y voy a creer toda la vida en la palabra y las cosas que me contó Diego. No lo ha contado hasta con lágrimas en los ojos. Esperá. Entonces, ¿cómo no voy a creer eso? Vamos a esto. Sí, terminaste. Sí. Muere el papá. ¿Yo fui? No, no, no. Muere el papá. ¿Yo fui o me llamó él? A ver, ¿para qué vaya? Y después se enojaba. Al día siguiente, o sea, ya había pasado un día, al día siguiente me da la manija del cajón. O sea, o yo lo inventé, o la manija fui, corría a la gente y agarré la manija. Después de eso no quiso hablar más con vos, Guillermo. ¿Cómo? Después de eso no habló más con vos, no quiso hablar más con vos. ¿Por qué lo quiso? Perdón. Espera, ¿por qué? ¿Por qué? Perdón, Aventura. ¿Por qué no? Copa Argentina. Copa Argentina, Luisito. Vos tenés gente amiga en ese club. Copa Argentina. Quilme, cancha de Quilme. Por favor, Rocío. No digas cosas. Le llevo cosas. Hay fotos. Abrazos, riéndose como nunca. ¿Estaba bien, Diego, ahí en la Copa Argentina? En la Copa Argentina ese partido estaba bárbaro. O sea, eso fue... Lo vi bien. Seis meses antes del partido. Menos del partido de gimnasia. Lo vi bien. Lo viste bien. Lo vi bien. Lo vi bien. Cancha de boca. Cancha de boca. Entra Dalma. Rocío, si querés, nega, guiate. Ya Diego no podía. No, ya sé. Diego, para mí no estaba bien ahí. Pero por eso, cancha de Quilme. Dos horas, empezaba el partido. Vino el referí a buscarnos. Y tu pareja lo sabe. Porque estaba en ese partido. Diego estaba feliz, exultante. Le llevamos el sillón. Llamaba al equipo, los jugadores. Contale esta, contale la otra, contale la... Estaba bárbaro. Hablamos después de eso. Cancha de boca. Y ese día no estaba tan bien. Ahí te doy la... Boca gimnasia. Sale campeón boca. Le regaron una camiseta. Usó la camiseta. Todo el partido sobre su cuerpo. Fui al vestuario. Por ahí estaba triste, pensé yo. Vestuario visitante. Diego, en cancha de boca. Jugaba. Viste, no lo vi bien ahí. Se sacaron una foto mi sobrino, mi hija. Me dijo, quiero conocerla. Eso fue. Después. Puedo contar algo. No importa. Vino, está lástima que no está para que él pueda decir. Es totalmente. ¿Entendés? Sí, estoy de acuerdo. Está bien. Está bien porque sostiene cada uno lo suyo. Quiero contar algo, porque la memoria muchas veces, por eso digo que los archivos son tan interesantes, son tan clarificados, porque la mente humana muchas veces se olvida. Sí, sí, totalmente. Secretos Verdadero tuvo una primicia, no hace mucho, para decir que Maradona nunca tuvo una deuda con el fisco italiano. Le hicieron creer eso, que es otra cosa. Los abogados italianos descubrieron que era una vendetta por haber dejado el Napoli. Nunca quisieron humillarlo. Quien dijo esto es el abogado que estuvo en Dubái. ¿Quién le hizo creer eso? Justamente, le hicieron creer eso. A Diego, ¿quién se lo hizo creer? Bueno, se lo hicieron creer. Bueno, pero ves, todo es consecuencia de... ¿Quién se lo hizo creer? Rocío, convengamos una cosa, Diego y todo el mundo Maradona, el 50% lo mintió, porque Diego mintió, Diego Junior, Hanna, es decir, y te voy a decir algo que es atroz, es atroz, pero es realidad. ¿Por qué aceptó Diego que la justicia argentina le diera el apellido a Diego Junior y a Hanna? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se hizo el ADN? ¿Por qué? Ah, sí, bueno. Porque evidentemente fueron cosas negadas, 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 negadas. Y en Italia ya habían confirmado la paternidad de Diego con Diego Junior. Yo lo tengo documentado eso. Pero, por eso, ¿puede ser Rocío que hay personas en el entorno de Diego? Quizás le contaban versiones equivocadas para ensuciar otras personas que en realidad no habían hecho nada. Un entorno en ese momento que ensuciaba a Guillermo. No lo sé, no sé quién estaba, porque no conozco. Porque ya que hablamos siempre de entorno. Muy bien, pero ¿sabés lo que hubo después, ahorita? Sí. Lo que hubo, y Luis, esta la sabés, Lunga. Una auditoría, cuando hay una auditoría que no la hacen aquí, la hace la University, no sé cuánto, en Inglaterra, yo ni figuraba en la auditoría. Lo dijo Beto Cacela, creo que lo dijiste vos en algún programa. Sí, sí. Yo no figuraba y yo no la ordené. ¿Quién figuraba? Una auditoría. ¿Quién figuraba? No, bueno, no importa. Está la auditoría en la boca. Está la auditoría. Yo creo que todos hablamos a la misma persona, pero nadie la puede nombrar o nombrar. No, yo no nombro jamás. No nombro a nadie. Nunca me habrás escuchado decir fulano. Y del colectivo a Claudia, ¿qué pensás? Yo he nombrado a esa persona 500 veces, y por eso dicen que yo a esto, que yo aprieto, que yo no aprieto, yo doy información. ¿Quién es? 501, nombrado. Me dicen que no. ¿Quién es? No. Yo creo que están hablando de distintas personas, me parece. No, no, nosotros sabemos que estamos hablando de la misma persona. No, no. Cuando decís nosotros, Rocio, es Ventura, vos y ¿quién más? Guillermo. Pero ojo, voy a decir una cosa. No, a mí hicieron una... Yo a esa persona, aunque esa persona no lo crea, yo la entiendo en un lugar. Yo la entiendo en un lugar. La entiendo. Porque en definitiva defendió lo suyo y lo de su... ¿De quién habla? Ya está, nombrá. Sí, está. No, no, no la voy a nombrar. ¿Por qué? Porque voy a ir yo a tribunales, no vos. ¿Entendés? Pero ¿qué es lo que defendió lo suyo? ¿Lo suyo o lo del otro? Eso es lo que no entiendo. Bueno, eso yo no lo voy a decidir. Cada uno... Y defendió lo suyo. Rocio, cada uno tiene su manera de mirar y de vivir la vida y ponerse en el lugar que le corresponde. Yo lo que digo es, no me venga a desmentir cosas que saben que son ciertas. Totalmente. Es decir, hay cosas que son ciertas. Y otras que no. Le quiero preguntar a Guillermo. Le quiero preguntar a Guillermo.